Estamos juntando, loco. Pasaron los años, pero seguimos siempre juntos. Es triste, loco. Hay que cuidarse de esos que dan palmaditas, mi amigo, y después te la mandan a guardar. Bueno, vamos ahí diciéndonos... ¡Muerto en la calle! ¡Muerto en la calle! ¡Muerto en la calle! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!